Tiene barba. Lleva sus antejos de siempre, pero ahora tiene barba. Vuelve del exilio y viene con sus nuevos libros, Absurdos y cuentos del exilio. Y también con sus clásicos, El silenciero, Los suicidas, Sama. Sama, un libro que marcó la literatura argentina para siempre y la hizo estallar en dos, tres, cuatro, mil pedazos. Me encontré con un escritor que... ...realmente fue extraordinario. En ese momento decidí, con una convicción sorprendente, para mí mismo visto desde ahora, que iba a ser una película con ese cuento. Para mí es uno de los grandes escritores argentinos. Ahí está Antonio Di Benedetto. Una comitiva oficial lo espera, pero es él el que estuvo esperando. Esperando la vuelta, la Argentina. Y su barba, blanca y tupida, es un signo de libertad. Es 23 de marzo de 1984, aeropuerto de Ceiza, Buenos Aires. Pero para contar la historia de Antonio Di Benedetto, ese escritor tan reservado como genial, hagamos una pausa y volvamos atrás. ¡Gracias! 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 Lo digo con toda la seriedad posible. Es bastante dramático lo que me ha ocurrido. Nacer. No todos lo toman en cuenta. Creen que están vivos y ya está, pero no piensan el grave problema de haber nacido. El engendrador de culpas y remordimientos que uno descubre tardíamente. Mendoza, Argentina. Tierra filosa y seca, como la prosa de Di Benedetto. Día de los muertos. José Di Benedetto y la brasileña Sara Fisígaro tienen su primer hijo y lo nombran Antonio. La familia crece en Bermejo, en las afueras de Mendoza capital. Antonio es boy scout y juega al fútbol. Recorre cultivos con su padre, que es enólogo de afición, el boticario de profesión. El sueño de Antonio, sin embargo, es ser veterinario. Pero de noche, su madre cuenta. Y eso lo cambia todo. Lo que ella contaba eran, sobre todo, recuerdos de mi pícara familia. Que me encantaban más que los cuentos infantiles de los que me había provisto tanto mi padre en libros. A tal extremo que, cuando maduré un poco más, me planteé la cuestión de cómo consigue hacerlo. Y traté de desentrañar esa técnica y, cuando la razoné, empecé a aplicarla como ejercicio. La he aplicado siempre. Él decía que algo de lo que lo había marcado mucho era el modo de narrar historias de su madre. Que siempre estaba contando alguna anécdota familiar y que él primero lo escuchaba por escuchar esa historia, por escuchar la voz materna. Pero después empezó a verlo como desde otro lado, a tomar una distancia y decir, bueno, a ver cómo está armando esta mujer esta historia. Me parece también importante que Sama, y en general los textos de Di Benedetto, propenden a construir un mundo. Es un mundo cuya lectura no requiere del auxilio de una lectura referencial a un mundo que excede los bordes del relato, a una serie histórica, a un real. Tiene la gran capacidad de introducirte a mundos y a universos que el tipo realmente construye con mucha precisión, sin alejarse de nuestra identidad y de aquellos elementos que son parte fundamental de nuestra cultura. Cuando Antonio Di Benedetto ronda los 10 años y su hermana Aida apenas cumple 4, José, su padre, muere. Lo importante es el misterio sobre la muerte de él. Que nunca me fue revelado. Quizás por un acto de compasión con efecto contrario, porque me he imaginado tantas cosas que me han hecho sufrir o que me han considerado un predestinado que quizás me han torcido el pensamiento y la manera de comportarme. Para alejarlo del duelo familiar y aprovechando un viaje de negocios, un tío lleva al niño Antonio Di Benedetto de viaje a Buenos Aires. Pero una vez en la ciudad, deposita al chico en la habitación de un hotel de Avenida de Mayo y lo olvida. Dio instrucciones para que me dieran de comer, que me atendieran. Yo tenía 10 años, 10 años y meses. Para que me atendieran perfectamente, pero él se fue. A sus negocios de día y de noche no sé qué haría, pero tampoco aparecía. Mirando por la ventana, solo, Antonio se agurra. Y en un momento, Di Benedetto toma coraje y sale a la calle. En un kiosco de diarios compra una revista, la enrolla y la guarda para volver al hotel. Pero en el camino, un bufido lo sorprende. Me llamó la atención un ruido que procedía, un ruido rugidor que procedía de unas ventanas enrejadas a nivel del suelo. Me asomé y me asusté porque parecía que salía una sábana volando. Era una rotativa que estaba escupiendo diarios. En el primer viaje a Buenos Aires, después de la muerte de su padre, tuvo como dos encuentros importantes. Uno fue con el diario Crítica y otro que conoció ahí la revista Leoplán. Fue mi descubrimiento de una revista y de la literatura narrativa que ya no era ni la infantil, ni la sombría, ni el Quijote, que también había tenido que estar leyendo desde los ocho años. Él decía que no quería vivir en Buenos Aires, que trataba de mantenerse al margen de Buenos Aires. Entonces, por oposición, armó su personaje y su historia ahí, en ese lugar. Trabajaba cuatro meses de cada año y con el resto me pagaba los estudios porque tenía que viajar a otro punto de la Argentina para cursar en la universidad. Con eso me pagué los estudios, en parte. Pero la abogacía se queda en Córdoba y Di Benedetto en Mendoza, donde se sumerge de lleno en el periodismo. Es con el terremoto de San Juan que la escritura periodística de Di Benedetto cobra espesor. De ese sismo, Di Benedetto escribe una cobertura que se publica en el diario La Prensa de Buenos Aires. Un año después, en 1945, ingresa a la redacción del diario Los Andes de Mendoza. Y unos años más tarde, ya es jefe de la sección de Artes, Letras y Espectáculos, donde escribe de cine una de sus grandes pasiones. Entró en el 45 en el diario Los Andes. Estuvo como redactor, empezó a colaborar en la sección cultura del diario, que era lo que le interesaba, hasta que logró ser subdirector del diario Los Andes y del andino, que era el vespertino, del mismo diario. Bueno, él tenía mucho deseo de que se hicieran películas de sus obras. Era un enamorado del cine. Él fue jurado en festivales importantes, le gustaba el cine, los especialistas dicen que su obra también tiene como mucho de material relacionado con ese arte. Ahí después, en lo que son las notas que él hacía, hay como un estudio muy detallado de lo que había sido la historia del cine en Mendoza. Mendoza había tenido como grandes estudios cinematográficos, y entonces él hizo todo un recuento de eso que podría haber sido la Hollywood de Argentina. En 1950, Antonio Di Benedetto se casa con la que será su única esposa legal, Luz Bono. Y escribe. En el diario, en su casa, escribe. En 1953, edita su primer libro, Mundo Animal, que recibe el Premio Municipal de Mendoza y la Faja de Honor de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. Y entonces, con 33 años, Antonio Di Benedetto pide licencia en el diario Los Andes. Se va 21 días a Córdoba y se encierra a escribir. Como ha fiebrado, tecleando durante 18 horas diarias en una casa vacía, describe a don Diego de Sama, un hombre atormentado en el Paraguay virreinal del siglo XVIII. Al final de sus vacaciones, tiene dos capítulos de la novela, pero le falta el tercero. Ya en Mendoza, extiende ocho días su licencia y se encierra en una oficina arrinconada del diario. Usa frases más breves para no complicarse en escritura. Y lo que hace es mucho más que construir una novela. Construye un tiempo, un personaje y una lengua. En 1956, una editorial chica llamada WP decide publicar el libro. Llegado de Mendoza, con escenario en Paraguay, Sama parece un meteorito bajado de otro planeta. No hay nada anterior que se le parezca. No habrá luego nada igual. Sama es un texto que tiene una carga de humor muy importante. en la medida en que plantea la historia de un funcionario de la corona en el siglo XVIII, en lo que él considera un culo del mundo, está lejos de Buenos Aires, donde lo esperan su mujer y sus hijos, y este hombre está a la espera de una noticia que lo devuelva a Buenos Aires. Se había pedido licencia en el diario para escribirla y se dice que la escribió en muy poco tiempo, como que ya estaba parida casi antes de estar en el papel, esa novela. El avance del relato en Sama es verdaderamente muy veloz, pero eso convive con un tipo de oración que demanda una atención muy fuerte y un ritmo de lectura que creo que más bien se emparenta a las prácticas de lectura de la poesía. A pesar del rumor que producen sus primeros libros en Buenos Aires, Di Benedetto permanece en Mendoza. Allí decide vivir, alejado del ruido porteño. Allí nace su hija Luz, conocida como Lucy. Y desde allí, publica con avidez. En 1957, Grot. En 1958, Declinación y Ángel. En 1961, El cariño de los tontos. Y en 1964, El silenciero. En 1967, Antonio Di Benedetto publica Los suicidas. Su prosa es filosa, descarnada. En una atmósfera espesa, se mezclan historias familiares del escritor con el clima agobiante de la cotidianidad urbana, la crudeza de vivir y la espereza de elegir la muerte. La figura del padre y el misterio que había alrededor de su muerte y la idea o la fuerte sospecha de que se había suicidado siempre estuvo alrededor de él. De hecho, él había encargado a gente que trabajaba en el diario que investigara sobre suicidios y que le armara como archivos sobre el tema. El padre se murió, entonces hay un destino casi heredado de dejar la vida, de suicidarse. Sama, El silenciero, Los suicidas. Espera, Soledad, Muerte. Para fines de los años 60, Di Benedetto ha enhebrado una trilogía de novelas apasionantes y únicas. Sin embargo, el boom de la literatura latinoamericana, estallado en España, no lo incluye. Y hay puntos de comparación, hay personajes masculinos, el tema de la soledad, de una angustia existencial, está presente en diferentes modos, pero está en todos ellos. Creo que parte de eso es lo que las atraviesa, lo que las une. Como editor de artes, letras y espectáculos de los Andes, Di Benedetto viaja a Hollywood y a los festivales de Cannes, San Sebastián y Berlín. Para 1967, Di Benedetto es promovido secretario de redacción del diario Los Andes y muy poco después ascendido a subdirector. Cuando lo detiene, él era subdirector porque en realidad el cargo de director nunca había sido ocupado. Entonces era subdirector, pero con funciones de director. O sea, todo lo que se publicaba en el diario pasaba por su visto bueno. Absolutamente todo. Él estaba consciente de todo lo que pasaba y lo que se publicaba. Cumpliendo tareas reales de director, pero sin cobrarlas, Di Benedetto escribe en una Lexington que le mancha los dedos. Con su trabajo, moderniza el diario y día a día informa. Estar en un lugar tan importante como ser subdirector de un diario y además se sabía, Mendoza es como cualquier ciudad del interior, por más grande que sea, que conoces cuál es la vida de este, del otro, se sabía que ganaba premios en el exterior y además, o sea, que era una figura que tenía una fuerte impronta en la vida pública. Contrario a la censura de estos años borrascosos, Di Benedetto cultiva una mala relación con las Fuerzas Armadas. El mismo 24 de marzo de 1976, día del golpe, un grupo de militares busca a Di Benedetto en sus lugares habituales hasta encontrarlo en el diario. Los rumores van y vuelven. Escuché que él era secretario de redacción de un periódico muy importante de Mendoza y que en la cena de fin de año del 75, él hizo un brindis en donde comparó a los militares con vacas y había un militar ahí presente y que ese es el origen del motivo de su detención inmediata. Sabe que lo van a venir a buscar, de hecho, a la hija le dice que se quede en la casa de una amiga a pasar la noche porque sabía que iban a ir a buscarlo. Primero fueron a la casa de la hermana a ver si estaba ahí, o sea, que le decían ni siquiera tenía ni idea de dónde estaba viviendo yo y esperan al diario y lo van a buscar y la gente que estuvo presente dice que se descompuso cuando llegó la hora que pidió que lo sacaran por atrás, no por la puerta principal del diario. A ella empieza a decir, bueno, ¿por qué lo están llevando? Nunca creo terminaba de entender. Hay entrevistas en las que después al vuelto del exilio él decía yo no sé si lo que le molestó era mi periodismo y entonces se preguntaba bueno, ¿pero qué haría yo si estuviera en la misma situación pero sabiendo esto que pasó? El diario Los Andes hace silencio y poco después lo deja cesante por ausencia laboral. Creo que sí, el diario se olvidó de él, siguió y de hecho era como bastante ejemplificador si se quiere detenerlo a él en ese momento. Era como decir, bueno, este tipo de cosas no van a pasar más y el diario no podía seguir con esa política porque si no hubiera seguido la misma, hubiera corrido la misma suerte que había corrido Di Benedetto. Además que siempre había sido un diario conservador. Pasó que estando él como en la subdirección empezó a publicar noticias que lo que hacían era justamente denunciar los excesos del poder de turno. Pero el 19 de mayo de 1976, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato son invitados a un almuerzo con Jorge Rafael Videla y Sábato, en medio de la comida, entrega un pedido por la libertad de 11 escritores detenidos, entre ellos, Figura Di Benedetto. Y esa presión hace que lo legalicen. por eso siempre hubo como una cosa de no entender qué estaba pasando cuando lo llevaron detenido porque él lo que decía es, yo hago periodismo y el periodismo es denunciar o decir la verdad y lo que está pasando es esto, lo que está pasando es que fuerzas para policiales están llevándose gente o están deteniendo gente, están pasando estas cosas. Con la inocencia, creo, de decir estoy haciendo mi trabajo y nada más que eso, nada malo puede pasar si estoy contando lo que ocurre. Para él mismo fue su detención un gran enigma que llevó durante todo ese periodo y un quiebre en su vida porque creo que de esas torturas y de ese periodo de cárcel salió muy muy quebrado y este y bueno y su vida a partir de ese momento fue muy distinta. Como opinión política siempre dijo que era del socialismo de Alfredo Palacio no tenía una militancia y del periodismo lo que decía o en lo que creía era en escuchar todas las versiones posibles y buscar la verdad. Negado por sus carceleros a la escritura de ficción Di Benedetto se las rebusca y camufla sus textos en cartas que le dirige a su hermana. Construye lo que será para muchos su mejor libro de cuentos publicado solamente en España. Absurdos que incluye el largo cuento de Abayay Abayay es un cuento que él escribió en la cárcel a él no lo dejaban escribir ficción entonces él su hermana lo visitaba en la cárcel y él le escribía con letra microscópica empezaba diciendo anoche tuve un sueño y escribía Abayay con letra muy pequeña muy pequeña casi imposible de ver para los guardias que su hermana con lupa iba transcribiendo y en varias cartas le fue mandando el cuento de Abayay hasta que ella lo pudo reproducir y tenerlo afuera de la cárcel. el caucho Abayay que decide subirse a su caballo y no bajarse nunca más para de esa manera aliviar el dolor que le produce su ser asesino me pareció impresionante me pareció así como un dardo que acierta en el centro exacto milimétrico que desconocía el concepto de la culpa pero que la sentía y que y cómo se vinculaba con un hecho bíblico casi como una biblia pampeana era una biblia de la pampa una biblia gaucha ¿no? y cómo adaptaba esos íconos como pueden ser los estilitas en el caso de Abayay los anacoretas estos personajes que se alejaban del mundo para meditar y contemplar y pagar de alguna manera con un sacrificio las culpas que los atormentaban ¿no? Nunca Di Benedetto usa las imágenes como simplemente una descripción que amuebla o enriquece el mundo siempre la imagen se usa en vínculo con un estado del personaje con una reflexión del personaje que la enuncia y en ese sentido adquiere una organicidad muy fuerte por fuerza mayor ha sido en el invierno de 1977 Di Benedetto es liberado a pesar del espanto solicita una audiencia en el ministerio del interior lo recibe el coronel José Ruiz Palacios que ante la insistencia de Di Benedetto pide su legajo él por fin él por fin consigue una entrevista en la Casa Rosada para ver si le podían decir por qué había estado detenido porque no podía vivir más sin tener una idea una línea que le dijera que había pasado y entonces va a la Casa Rosada todavía en dictadura entonces con toda una situación de tensión de ver bueno justo había salido había salido con vida y volvía a ese lugar y dicen que llega un carrito cuando finalmente tiene una entrevista y está entonces en esta sala totalmente tensionado bueno y aparece un carro cuando él pregunta bueno cabía contra mí y llega un carro entonces se agarra la cabeza y dice todo eso contra mí y en realidad decían no que esas eran las cartas de pedido de libertad y que nada que estaba que estaba limpio limpio no es una palabra horrible pero era con la lógica con la que pensaban en ese momento Di Benedetto parte al exilio al destierro gastado el anticipo cobrado por absurdos se gana la vida dictando conferencias en universidades hasta que se instala en Madrid tenía una beca que no había podido agarrar porque estaba detenido que bueno que finalmente la tomó y después estuvo en España también viviendo empezó a trabajar como freelance como a armar una vida de nuevo habiendo perdido todo empezó como a rearmarse después en el exilio de Antonio Di Benedetto novelista y cuentista argentino se ha dicho que es uno de los valores más importantes con que cuentan hoy las letras americanas y el autor de una de las cuatro o cinco novelas más importantes que ha dado su país pasa una hora hablando de su historia en Mendoza y de sus libros por un rato vuelve a ser el Di Benedetto elegante delicado y profundamente seductor ¿es para usted Zama su mejor obra? voy a pensarlo y un día de esto voy a volver a condenarle una obra que escribió usted muy deprisa en 30 días de vacaciones sí pero largamente gestada nada se dice de su exilio forzado la razón por la que Di Benedetto permanece en España no se habla de la cárcel ni de la tortura ni del destierro ¿qué hará en el futuro? ¿cuál será su futuro? Antonio Di Benedetto regresa definitivamente al país el 23 de marzo de 1984 Barbudo como se lo conocerá de aquí en más celebra su vuelta al país con democracia y libertad en noviembre de 1984 viaja a Mendoza los que nada dijeron sobre su detención en 1976 ahora lo reciben como un hijo pródigo a pesar de los reconocimientos Di Benedetto está desorientado no encuentra su lugar si es que existe un lugar para los escritores como él como sus personajes deambula espera el viernes 10 de octubre de 1986 a eso de las 11 de la noche muere más de 10 años después algo empieza a pasar sus cuentos se apilan en una edición total y sus novelas llevan tapas de colores ahí ha vuelto finalmente Di Benedetto un escritor único que logró construir con palabras una pila de libros únicos en la literatura local no 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 Amén. Amén.